Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida solo fue, que más da el mundo entero, si el amor es nuestro amigo más sincero, eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más, solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente, entre ellos, nos movemos, les hablamos aunque no los entendemos, nos saludan al pasar, como son saludos al mar. Solo tú, esta tarde, me das luz para encender un día más. Música Solo tú, a mi lado, haces de yo lo mejor de mi pasado, Música Solo tú, sabes darme, cosas nuevas solamente con mirarme, Música Nunca estuve tan feliz, como ahora fuente aquí, Música Solo tú, no sé anoche, me das luz para encender un día más. Música Música Toda una vida, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero en toda una vida, junto a ti estaría, junto a ti, estaría cuidando, con mi vida, y la vivo, no me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre, Que eres de mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, todo así, estaría mi pato para ti Estaría cuidando, como cuido a mi vida, la vi por ti No me encantaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres de mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, todo así, estaría mi pato para ti Estaría cuidando, como cuido a mi vida Que la vivo por ti Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Déjalo con decirte que una mujer también mi suerte Se burlará de mí que nadie sepa mi sufrir Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo a perderte, a perderte otra vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo tengo miedo a perderte, a perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte amor Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho 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 Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya dime respuestas Que no te dé huella, que no te dé huella No mire hacia atrás, no quiero ver el camino Que como un loco recorrí, para llegar a tu destino Loco yo me vi, yo rogándote tu amor Tú y tu indiferencia, lograron odiñarte No quiero compasión Tú y tu indiferencia, lograron odiñarte No quiero compasión Compasión no quiero Quiero amor sincero Compasión no quiero Será mejor que yo te olvide Compasión no quiero Quiero mejor indiferencia Compasión no quiero Y yo me alejo, más lejos de ti Yo te quiero perdiorar Por lo que yo he sufrido Y tu me maldita A ver que me has perdido Y que te arrepentirás Pero es tarde para ti Tú y tu indiferencia, lograron odiñarte No quiero compasión Tú y tu indiferencia, lograron odiñarte No quiero compasión Compasión no quiero Quiero amor sincero Compasión no quiero Será mejor que yo te olvide Compasión no quiero Quiero mejor indiferencia Compasión no quiero Y yo me alejo, más lejos de ti Y yo me alejo, me alejo de ti Y yo me alejo, me alejo de ti Al hombra de los sembraos, y el veronero de los mar, a mi vida he cantado, porque mi vida ha cantado, pero desde el mismo día, en que yo te conocí, juré que no cantaría, para nadie más que para ti, para nadie más que para ti. Canciones, canciones que aviva el viento como veras de pasión, canciones, esta que canto es lamento guardarán tu corazón, canciones, cantando paso las horas más infinos de vivir, y es por eso que te ahorro, mi canción es para ti, canciones, canciones, mi canción es para ti. Te tengo siempre delante, apenas ronco a cantar, no te veo y te presiento, aunque esté lejos de mí, y escucho decir al viento, que estoy cantando pa' ti, canciones, canciones, canciones que aviva el viento como veras de pasión, canciones, esta que canto es lamento guardarán tu corazón, cantando, canciones, cantando paso las horas más sencillos de vivir, y es por eso que te ahorro, mi canción es para ti, canciones, canciones, y canciones para ti. ¡Gracias! Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más, una vez nada más, en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma, por la dulce y total, renunciación, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Gracias! Solamente una vez, solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más, y nada más. Una vez nada más, en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. una vez nada más, una vez nada más, se entrega el alma, con la dulce y total, renunciación. y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón. Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto garna que te atrapa y no te enteras Así es María, la da como el día pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría si te la bebe, de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque me muera ahora María, María que tengo que besar Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco, loco Así es María, la da como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Es que la bebe, de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque me muera ahora María, María La pique más le da La pique más le da Un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres, un pasito para atrás María, un, dos, tres, un pasito para atrás María, María, un, dos, tres, un pasito para atrás María, María, un, dos, tres, un pasito para atrás María, María, un, dos, tres, un pasito para atrás Cuánto has querido, yo te supe dar, solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro a la altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues contigo conociste el amor. Sí, el amor, sí, el amor. Sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar, solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro a la altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con el amor. Sí, el amor, 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 sí, el amor.